Cinco regalos inesperados del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Hay una manera confiable de hacer sentir bien a las personas que amamos y es con detalles, con regalos. De hecho, en las historias de amor es normal que un hombre cuando quiera conquistar, cuando quiere conquistar a una mujer, es detallista con ellas. Es detallista con ella, le regala desde lo más profundo de su corazón tantas cosas que ella se siente importante y es normal que ella piense y diga, está pensando en mí. Es detallista, tal vez es el hombre al que puedo entregarle mi corazón. Los detalles entonces nos hacen sentir importantes. Con los detalles se conquistan los corazones. Pues bien, cuando hablamos de cinco regalos inesperados del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, lo digo despacio. Cuando hablamos de cinco regalos de Dios para tu vida y para la mía, estamos diciendo que Dios también quiere conquistarnos. Que el Espíritu Santo que es amor, quiere enamorarnos del cielo, quiere enamorarnos de Dios, quiere enamorarnos de su presencia. Es por eso que tú y yo decimos con frecuencia, ven Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia todavía clama al Espíritu Santo de Dios diciendo, ven. No solo para tener intelecto, no solo para discernir, la primera razón, la primera motivación para decir, ven Espíritu Santo, es porque queremos ser llenos del amor verdadero. Del amor que transforma la tristeza en alegría, del amor que nos levanta, del amor que renueva nuestros corazones, que renueva nuestras fuerzas. Porque donde hay amor, siempre, siempre hay esperanza, donde hay amor, siempre hay sonrisa, donde hay amor, no falta la fortaleza. Cuando hablamos de cinco regalos que el Espíritu Santo de manera inesperada te regala a ti y me regala a mí, lo que estamos diciendo es que esos regalos es para que nuestros corazones se llenen de amor. Y teniendo amor, se llenen de vida. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el alma de la iglesia, es el vivificador, es la vida de la humanidad. Porque una vida sin amor, créeme, no tiene sentido. Una vida sin amor es demasiado vacía. Así que, ¿qué tal si tú y yo iniciamos esta conferencia, esta enseñanza, diciendo, ven Espíritu Santo, lléname de tu amor. Ven Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Ven Espíritu Santo, lléname de vida. Ahora bien, ¿cuáles son esos cinco regalos entonces que el Espíritu Santo de Dios quiere darte a ti para que tu vida se llene de amor, se llene de sentido, para que tu vida realmente se viva al máximo según la gracia y el querer del cielo? Regalo número uno. Vámonos al libro del Génesis, en el capítulo uno, donde se nos dice, En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Atención. La primera aparición del Espíritu Santo en la Biblia aparece en el libro del Génesis, capítulo uno, versículo dos, donde se dice que se mueve por encima del caos. Que se mueve por encima de las aguas, donde está la nada, donde está la oscuridad. El Espíritu Santo de Dios entonces es movimiento. Un movimiento que da orden, que ordena. A partir de ahí, en el versículo tres, empieza la primera semana donde Dios crea todo y lo crea de manera ordenada. Pero previo a esta obra creadora, a este orden, el versículo dos nos ha dicho que es el Espíritu el que está por encima del caos. Es el movimiento del Espíritu entonces el que va a permitir que el orden sea la creación. Que a partir del orden haya creación. Pues bien, hermanos míos, el primer regalo que el Espíritu Santo de Dios da a tu vida y a la mía es orden. Ordena nuestra vida. A veces, por decisiones equivocadas que tenemos en nuestra existencia, tomamos decisiones equivocadas. A veces en nuestra vida, por diversas razones, optamos por vivir en oscuridad. A veces incluso optamos por el pecado. Y nuestra vida se llena de confusión, se llena de tristeza y sobre todo, se vuelve un desorden. Pues bien, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida es que quiere ordenarla. Porque el amor ordena. Porque el amor te saca del caos, te saca de la confusión. Y tú que a veces tienes una vida donde quieres esforzarte por ser mejor, pero aún no lo consigues. Y todavía hay desorden en tu corazón, todavía hay desorden en tu mente. Por eso te cuesta tomar decisiones. Es sencillo, es simple. Pide al Espíritu Santo de Dios este primer regalo. Dile, Espíritu Santo de Dios, renueva mi vida. Renueva mi corazón. No es justo contigo. La vida es un regalo del cielo para que la vivas al máximo. La vida es un regalo del cielo para que la vivas con una sonrisa en el rostro. El caos te roba la esperanza. El caos se vuelve preocupación. Cuando uno tiene oscuridad en su corazón, es difícil tener paz. Por eso la primera obra, el primer gran regalo del Espíritu es ordenar nuestra vida. Él es paz sin duda. Él es alegría, él es gozo. Pero todo eso es porque es capaz de darle norte a tu camino. Porque es capaz de ordenar tus pasos. Y se mueve. Y te mueve a ti en la dirección correcta. Te mueve a ti en el camino de la salvación. En el camino de la verdadera vida. ¿No te parece que llevas demasiado tiempo viviendo en caos? ¿No crees que llevas a veces demasiado tiempo quejándote y malgastando tu vida en pequeñas cosas que desordenan tu existencia? En el Espíritu Santo de Dios podemos empezar de nuevo. Porque Él con su amor ordena tu corazón. Hace unos años conocí a un hombre que tenía una vida bastante complicada, llena de caos, de vacíos, tal vez de oscuridades. Este hombre lo conocí en prisión, lo conocí en la cárcel. Y cada tanto, cuando iba a la cárcel, un par de veces lo visité. Y Él me decía que se arrepentía de todos los crímenes que había cometido. Que realmente se arrepentía. Pero que todavía no se sentía en paz. Que algo le faltaba a su vida. Que algo le faltaba, a pesar de sentirse arrepentido de lo que había hecho, todavía sentía que su vida no tenía sentido. Además de todos los consejos humanos que podía darle, de pedir perdón a sus víctimas, de tratar de reparar. Le dije, ¿y qué tal si, si empiezas a decir todos los días, Espíritu Santo de Dios, ordena mi vida? Espíritu Santo de Dios, ordena mi vida. Padre, un par de años después, un hombre al que no reconocí me visitó. Y cuando lo veo, me dice, Padre, ¿me recuerda? Tal vez no, era diferente. Créanme, su cara había cambiado. En la cárcel lo conocí, tal vez con tanto desorden. Se veía, no solo en su corazón, sino físicamente. Y ver un hombre ordenado, bien peinado, bien vestido. Y entonces me dijo, usted me conoció en la cárcel. Y me dio un consejo que todos los días practico. Usted me dijo, rece de la siguiente manera. Espíritu Santo de Dios, ordena mi vida. Créame que lo que le faltaba a mi existencia, a partir de esa oración tan sencilla, tan simple, mi vida empezó a transformarse. Y hoy soy lo que soy, gracias al Espíritu Santo de Dios, que ordenó mi vida. Así que cuando te digo que el primer regalo inesperado del Espíritu Santo es un regalo que transforma la existencia, que transforma la vida, es un regalo que realmente te hace una criatura nueva, lo estoy diciendo en serio. Realmente el Espíritu Santo de Dios te hace una criatura nueva porque ordena tu vida. regalo número uno. Pero hay más. Porque Dios quiere conquistarnos. Porque Dios quiere que vivamos nuestra vida con Él. Llena de alegría, llena de gozo, llena de fortaleza. Así que hay un segundo regalo. El segundo regalo es la libertad. Segunda de Corintios 3.17 nos dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo repito. Segunda de Corintios 3.17 donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En el Antiguo Testamento, en el Libro del Éxodo vemos como el pueblo es guiado por la columna de nube y por el fuego por la columna de fuego y por la nube que sacan al pueblo y lo guían por el desierto lo sacan de la esclavitud. Es el mismo Espíritu de Dios la presencia de Dios que guía al pueblo hacia la libertad. Segundo gran regalo del Espíritu primero ya lo sabes orden segundo gran regalo que te da el Espíritu Santo de Dios libertad. Dios te quiere libre Dios te quiere totalmente libre. la libertad que te permite caminar con la cabeza en alto la libertad que te permite tomar decisiones coherentes la libertad que te lleva a dirigirte hacia el camino indicado. Primero el Espíritu Santo te ordena y después te envía en un camino de libertad pero de la verdadera libertad. El mismo Pablo va a decir puedo probarlo todo pero no todo me conviene. La libertad para aprender a decir no porque atención libertad no es decir a todo que sí libertad no es hacer lo que se me venga en gana libertad es aprender a decidir libertad es aprender a decir no, no me conviene no lo quiero no estoy siendo esclavo de nada estoy siendo totalmente libre para decir no porque mira que cuando hay una esclavitud en tu corazón no puedes decir que no cuando hay una esclavitud en tu corazón que difícil es que tú tengas las riendas de tu vida cuando hay una esclavitud por un pecado por un vicio en tu vida eso te domina y aunque tú quieras decir que no no puedes por eso el Espíritu Santo de Dios nos hace libres para decir no no quiero no puedo no me conviene no lo no lo quiero en mi vida o sea que a la libertad de nuestra existencia les falta le faltan muchos no que tan esclavo eres que tan esclavo eres el Espíritu Santo de Dios regalo número dos regalo número dos libertad Dios te quiere libre basta de cargar las cadenas del pecado por eso el Espíritu Santo de Dios dice la palabra nos convencerá de nuestro pecado nos va a mostrar con claridad las cosas cuando yo estuve en el seminario cuando en mis años de joven yo tenía una enfermedad en los ojos miopía y astigmatismo veía bastante poquito veía bastante poco y un día me hicieron una cirugía reflectiva no sé qué en mis ojos estuve varios días con los ojos cerrados pero cuando los abrí me empecé a recuperar créanme mi vida es otra a partir de ahí empecé a ver distinto empecé a ver colores que no sabía que existían empecé a ver con una nitidez y una claridad que cómo no agradecer al cielo por el don de ver claramente claramente no será que esa esclavitud te hace ver borroso la libertad que viene del Espíritu Santo de Dios te permite ver las cosas tal cual son sin justificaciones porque siempre que cometes algún error te estás justificando el Espíritu Santo el Espíritu Santo te convence de tu pecado te dice simplemente te equivocaste basta pide perdón y seguimos caminando arrepiéntete y sigamos caminando pero como te sigues justificando la justificación a veces esa justificación sin sentido esa justificación racionalista te roba la libertad la libertad de caminar por sendas de felicidad regalo número uno del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida lo repito y lo recuerdo orden el Espíritu Santo de Dios ordena nuestra vida dos libertad el Espíritu de Dios nos da libertad nos empuja hacia la libertad Dios no nos quiere esclavos Dios te quiere libre basta de arrastrar las cadenas que llevas arrastrando en tu corazón y en tu vida es hora de vivir de una manera distinta 3 regalo número 3 el Espíritu Santo un regalo inesperado para enamorarnos del cielo para enamorarnos de la vida para enamorarnos más de Dios el Señor nos regala el Espíritu Santo nos regala valor valor nos hace valientes valientes en el Antiguo Testamento los profetas que tenían misiones difíciles hablar en nombre del Señor ser conciencia para el pueblo ser conciencia y mostrar lo que estaba bien y lo que estaba mal era una misión difícil pero esa aparrecía esa valentía esa fuerza no solo era la fuerza humana era la fuerza que venía del Espíritu de Dios que les ayudaba a cumplir su misión el Espíritu Santo de Dios nos hace valientes porque incluso Él nos defiende cuando uno se siente acompañado piense usted va por una calle peligrosa de su ciudad y cuando vas caminando por esa calle y si vas solo y es de noche y está oscuro tu corazón se llena de pánico de miedo de terror de temblor pero cuando vas acompañado a la misma hora por la misma calle te sientes fuerte te sientes grande en el Evangelio de Juan en el capítulo 16 se nos va a hablar precisamente de ese Espíritu que es Paráclito ese Espíritu que nos defiende que nos defenderá que nos acompaña y por eso nos hace valientes vivimos en un mundo donde nos quejamos de todo pero nos volvemos unos cobardes a la hora de tomar acción a la hora de defender la verdad por eso el mismo capítulo 16 del Evangelio de Juan nos va a decir el Espíritu de la verdad los guiará la verdad completa vivimos en un mundo donde es necesario defender la verdad defender la vida vivimos en un mundo donde tenemos que dejar atrás la cobardía el mundo de hoy no necesita discursos el mundo de hoy no necesita reflexiones el mundo de hoy necesita testigos hombres y mujeres capaces de dar la vida por el Evangelio y no lo hacemos solo con nuestra fuerza lo hacemos con la gracia del cielo el Espíritu Santo de Dios nos da el valor y la valentía para anunciar para dar testimonio del amor basta de quejarnos es hora de hacer algo el Espíritu Santo de Dios que nos hace valientes nos vuelve protagonistas de la historia no podemos ser simples espectadores escúchame no podemos ser simples espectadores de la historia de la humanidad tú y yo estamos llamados a ser protagonistas y el Espíritu Santo de Dios nos da la valentía para ser protagonistas es el tercer gran regalo los apóstoles salieron de Pentecostés después de recibir al Espíritu Santo con fuerza anunciar que el Señor había vencido la muerte y que había una buena noticia que transforma la existencia el mundo de hoy necesita hombres y mujeres valientes atrevidos a anunciar una buena noticia por encima del pesimismo por encima de las malas noticias por encima de la tragedia por encima de la oscuridad por encima de la enfermedad por encima de la tristeza por encima del dolor hay una gran noticia que hay que anunciar con valentía la noticia del amor esa valentía no la regala el Espíritu tercer gran regalo del Espíritu Santo te hace valiente te hace valiente los profetas como les decía sin duda tenían una misión difícil pero eran hombres valientes porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos pero el mismo profeta Joel la profecía de Joel famosa que nos dice que el Espíritu Santo nos permitirá ver visiones permitirá que los viejos sueñen que los jóvenes tengan visiones es la valentía del soñador que no solo sueña que actúa también pero también para soñar se necesita valentía el Espíritu Santo de Dios nos invita a soñar con corazón con corazón de valientes saben ustedes que una de las frases que más se repite en la Biblia es no tengas miedo por eso el tercer gran regalo del Espíritu Santo un regalo inesperado es hacerte valiente no es justo que sigas viviendo con tanto miedo es increíble que hay mujeres que le tienen miedo a sus esposos es increíble que hay papás que le tengan miedo a sus hijos es increíble que tú todavía tienes 50 años y le tienes miedo a tu mamá o a tu papá no estoy hablando hay que tenerle respeto sin dudas a nuestros padres pero miedo es increíble que le tengas miedo a tu novio a tu novia no crees que es una relación que te está encadenando el segundo regalo que te dio el Espíritu Santo que nos da el Espíritu Santo es la libertad pero para que vivas con valentía hay situaciones donde estás lleno de temor le tienes miedo a tu jefe en el trabajo el Espíritu Santo de Dios te hace valiente no estoy diciendo que tengamos que ser irreverentes claro que somos respetuosos y somos respetuosos de la autoridad pero no vivimos con miedo una vida con miedo es demasiado aburrida una vida con miedo es una vida escondida y el Espíritu Santo de Dios te da valor para que te enfrentes al mundo con su gracia con su amor el Espíritu Santo de Dios vendrá y les ayudará es la promesa de Jesús en el Evangelio de Juan por eso conviene que yo me vaya para que el Consolador el Paráclito el Defensor venga y esté con ustedes valientes hermanos míos valientes valientes en la defensa de la verdad ¿por qué el mundo aquel mundo que pregona mentiras lo dice con convicción y no sólo con convicción hace fiesta al proclamar una mentira y tú y yo que conocemos la verdad la verdad verdadera la que da vida la que da salvación seguimos encerrados con miedo por eso digamos al Espíritu Santo de Dios no estoy enojado digamos al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestras vidas que nos llene de orden que ordene nuestro corazón que ordene nuestro camino que nos dé libertad que nos haga valientes cuarto regalo cuarto regalo inesperado del Espíritu Santo de Dios la unción en la antigüedad los reyes se ungían y en la Biblia la unción significa precisamente ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los que van a dirigir los pueblos es también un signo de consagración cuando hablamos de unción no hablamos sólo de que suena una guitarra y el cantante católico o el cantante empieza a cantar y yo lloro y digo es muy ungido es más que eso la unción es revestirse revestirse del amor verdadero es revestirse de la autoridad del cielo revestirse de la gracia de Dios simple esa es la unción por eso los reyes se ungían porque eran un signo de Dios para el pueblo un signo de la soberanía del cielo para el pueblo pues bien el cuarto regalo del Espíritu Santo es la unción para recordarnos también en esa unción que tenemos una misión el hombre es su misión la vida no es corta escúchame pero puedes empezar a vivir la tarde una vida donde no tienes un propósito una vida donde no hay una misión clara es una vida sin sentido es una vida demasiado aburrida es una vida demasiado demasiado triste el Espíritu Santo de Dios nos unge y en la unción nos da una misión entonces cuatro el cuarto regalo es unción misión es decir nos unge y en la unción nos da una misión Dios tiene un propósito en tu vida Dios tiene un propósito en tu existencia hay una misión para ti con frecuencia la gente se queja y dice y donde está Dios cuando la gente se muere de hambre y donde está Dios cuando hay guerras y donde está Dios cuando el ser humano sufre y donde está Dios la respuesta es simple Dios está en ti y está en mi cuál es la respuesta de un Dios para un mundo que sufre tú y yo somos la respuesta de Dios para un mundo que sufre pero para eso tenemos que estar revestidos ungidos por el Espíritu Santo de Dios para hacer una respuesta conveniente para hacer una respuesta eficaz para el mundo lo digo despacio tú y yo ungidos en el bautismo como sacerdotes profetas y reyes tenemos una misión en el mundo una bellísima misión en el mundo encuentra el propósito encuentra tu misión porque si no créeme tu vida será simplemente el cúmulo de días que pasan y se te va la vida con un vacío en el corazón y cuando hablo de misión no hablo de la África cuando hablo de misión incluso hablo de tu casa hablo de tu trabajo hablo de tu cotidianidad es ahí donde primero tienes que cumplir esa misión eres ungido por el Señor eres ungido por el regalo número uno orden regalo número dos libertad regalo número tres valentía regalo número cuatro unción misión la unción que nos lleva a una misión regalo número cinco el quinto regalo no puede ser otro que la sabiduría el Espíritu Santo de Dios nos hace sabios para discernir sabios para elegir sabios para aconsejar sabios para dirigir nuestros pasos en toda la literatura sapiencial es decir los libros de Eclesiástico Eclesiastes sabiduría en todos esos libros la sabiduría es un don de Dios es el mismo Espíritu de Dios que da este regalo maravilloso al hombre prudente al hombre que se acerca a Dios sabios el mundo de hoy en el mundo de hoy es normal que la gente quiera vivir el hoy al máximo pero sin discernir las decisiones y por eso fácilmente por vivir solo de emociones hay tantos peligros hay tantas realidades difíciles no me cabe en la mente todos los días hay una noticia en internet que algún influencer haciendo alguna demostración de riesgo a veces en los edificios tirándose de no sé qué cosas pierden su vida solo por un like es el mundo en el que vivimos el mundo del aplauso el mundo del reconocimiento el Espíritu el Espíritu Santo de Dios no quiere superficialidades la sabiduría llega al interior la sabiduría nos hace aprender a descubrir qué es lo accidental y lo esencial y lo esencial de la existencia no será que estás demasiado preocupado por lo exterior no será que estás demasiado preocupado por lo accidental el Espíritu Santo te da la sabiduría para saber qué es lo esencial de la existencia qué es lo esencial no desgastes tus horas al servicio de lo accidental es momento de aprender a identificar lo esencial y entregar el corazón por lo esencial la sabiduría que viene del cielo el regalo del Espíritu Santo te da la gracia de ver con claridad de ver con claridad hermanos míos cinco regalos que el Espíritu Santo de Dios te hace a ti a ti son para ti Él quiere ordenar tu vida Él quiere que vivas en libertad Él te quiere valiente Él te unge Él te quiere sabio es decir Él quiere que vivas tu vida al máximo por eso tú y yo abrimos el corazón es la razón por la cual tú y yo decimos ven Espíritu Santo porque este Espíritu Santo nos da conciencia de quienes somos somos hijos del Rey en los años 60 dieron una película llamada Jeromín Jeromín era un muchacho es el nombre de una persona un muchacho bastante travieso que se volvió un delincuente un día el ejército va por Jeromín Él piensa que por todas las cosas malas que ha hecho lo llevan seguramente a la cárcel a la prisión pero resulta que no lo llevan donde el Rey el Rey está en su habitación en su cama agonizando está muriendo y el Rey le dice Jeromín te he mandado a buscar porque quiero contarte una historia esta es la versión rápida de la película quiero contarte una historia hace muchos años el Rey tuvo una aventura con una mujer esa mujer tuvo un hijo al que el Rey nunca reconoció pero ese hijo realmente es hijo del Rey Jeromín tú estás aquí porque tú eres mi hijo y Jeromín en la película dice yo yo soy hijo del Rey y dice una frase bellísima dice pues nobleza exige nobleza y si yo soy hijo del Rey tengo que comportarme como tal porque nobleza exige nobleza entendió quien era cuenta la historia que el Jeromín se convirtió en uno de los más grandes generales del ejército español tan grande conocido como el famoso Juan de Austria un bandido un delincuente que entendió quien era y que nobleza exige nobleza se transforma en uno de los generales más importantes del ejército español todo porque entendió quien era el Espíritu Santo de Dios cuando ordena tu vida cuando te libera cuando te da valentía cuando te unge cuando te da sabiduría te da entender quien eres escúchame tú eres hijo hija del Rey eres un príncipe eres una princesa no eres esclavo del mundo naciste para cosas grandes naciste para una misión grande estos cinco regalos que te da el Espíritu es para que puedas salir al mundo y cumplir con tu misión recuerda que nobleza exige nobleza tienes una ayuda maravillosa el Espíritu Santo de Dios está de tu parte y de la mía y con estos cinco regalos no sorprende para enamorarnos de Dios para enamorarnos de la vida para enamorarnos de la misión porque donde hay amor podrá haber sacrificio porque donde hay amor podrán haber momentos difíciles pero nunca se acabará la esperanza porque donde hay amor siempre hay ilusión porque donde hay amor siempre hay fortaleza porque donde hay amor siempre se sueña porque donde hay amor el corazón crece no se detiene avanza el mundo de hoy necesita hombres y mujeres llenos de amor es decir llenos del Espíritu Santo recuerda que el Espíritu Santo de Dios es una declaración de amor del cielo para ti es el amor entre el Padre y el Hijo que transforma tu vida que ordena tu vida que libera tu vida que da valentía a tu vida que te unge y te da una misión y que te da sabiduría que el Espíritu Santo de Dios en este día te llene de su amor y de su presencia terminamos como iniciamos diciendo con sencillez ven Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Gracias.